Aire, pinto de oro Ay, yo tengo un Cristo de oro que me dejó el Vía María Cuando lo miro yo lloro porque mucho la quería Ay, yo tengo un Cristo de oro que me dejó el Vía María Cuando lo miro yo lloro porque mucho la quería Ay, Cristo de oro, échame tu bendición Yo la recuerdo y me tomo medio rojo Ay, Cristo de oro, échame tu bendición Yo la recuerdo y me tomo medio rojo Ay, Cristo de oro, échame tu bendición Yo la recuerdo y me tomo medio rojo Ay, Cristo de oro, échame tu bendición Yo la recuerdo y me tomo medio rojo Recuerda la compa, recuérdela Yo la recuerdo y me tomo medio rojo Ay, Cristo de oro, échame tu bendición Lo llevo como reliquia Lo llevo siempre conmigo Yo recuerdo el Vía María Mi nostalgia, mi nostalgia, mi nostalgia, la mitigo Lo llevo como reliquia Lo llevo siempre conmigo Yo recuerdo el Vía María Mi nostalgia, la mitigo Ay, Cristo de oro, échame tu bendición Yo la recuerdo y me tomo medio rojo Yo la recuerdo y me tomo medio rojo